Luchamos su voz, nuestras sendas gloriosas serán. Luchemos su rey, porque es nuestro rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús, que la senda abarcaba para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro santo en jugo, los camales debemos toquen. Usarán el amor de un grito Señor, lo que a ti le entrega a tu ser. Obedecer y confiar en Jesús, es la senda marcada para andar en la luz. No podemos lograr tu delicia sin paz, si perdimos con un dado el placer. Luchamos su amor, y tu digno favor, cuando vienes en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús, esta senda marcada para andar en la luz. Uno más. y tú nos juntas y confiar en el respirador. yo te lo compré. que recuerda a ti. Cielo. Cielo. El miembro está ahí. Mía también está bien. Está bien. Porque lo cuida, yo no. El miembro no, usted lo usa. Fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, y en luz pisar a caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Oh, dono da siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si van a ir vos y mi palabra ha sido al que sufría en su dolor dejé. Solo a grado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Oh, dono da siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin pena, tranquilo y libre y sin luchar por ti. Cuando amigaba verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Oh, dono da siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. recordar amados hermanos ya la hermana dice como estos signos pero la palabra de Dios es la que nos da la verdadera pauta ¿por qué el creyente se va? ¿por qué? bueno, hay varias razones la primera es porque es un mandato de las dos ordenanzas bautizarse y la sexta entonces primero va el bautismo dándole testimonio a los demás de que ahora que estamos en la verdad porque antes estábamos en la oscuridad antes éramos ignorantes pero ahora estamos en la verdad y al estar en la verdad obedecemos al Señor bautizando el bautismo no santifica no da vida eterna no lleva al cielo no da más riqueza es una obediencia a Dios diciéndole a aquellos que no se han bautizado yo creí por tanto sigo los pasos del Señor y una segunda razón por qué nos bautizamos es que cuando obedezco la palabra doy testimonio de que he nacido de nuevo de que ya no soy un desobediente que ya no soy un salvaje que ahora el Señor me ha enseñado que debo de obedecer los preceptos bíblicos por eso bajamos pero una tercera y contundente razón porque nos bautizamos es que habíamos sido instruidos con expersión de agua eso es lo que la iglesia popular nos enseñó a todos y todos fuimos bautizados todos ahora cómo fue bautizado el Señor Jesús cómo fue bautizado sumergido y el Señor Jesús le dijo a María su amada madre mujer qué tienes conmigo y ella le dice en la boda de Cana hagan todo lo que él le diga y nosotros estamos haciendo lo que él dice no lo que pensamos por eso esa razón está contundente que cuando él llegó Juan el Bautista le dice pero yo soy que debo de ser bautizado por ti no yo a ti y él se le acerca y le dice toda justicia tenemos que cumplir es decir yo estoy aquí obedeciendo lo que mi padre me ha dicho que yo debo de bautizarme me bautizo no porque tenga pecado porque no pecó no porque necesitaba bautizarse para formalizar su membresía en la iglesia no él es el dueño de la iglesia él es la cabeza y por lo tanto como es la cabeza y si la cabeza se bautizó usted cree que el cuerpo le va a decir no yo no me bautizo no es en obediencia a donde la cabeza ha dicho que él está y esto nos da razones de sobra primero yo fui bautizado y fui bautizado aquí en la canción de la eso fue en 1980 en agosto un tiempecito pero lo mismo hicieron conmigo y lo mismo estoy haciendo porque es la palabra como esto nos ayuda hermanadores y hermanas a saber de que ya hemos muerto para el mundo pero el mundo no quiere todavía no quiere arrastrar no quiere llevar consigo y no quiere tratar de ponernos en lugar donde uno desobedezca a Dios pero en esta mañana nosotros le estamos diciendo a nuestros amigos nuestros familiares que obedecemos a Dios y es ministerio obedecer a Dios antes que a nosotros por eso en la vida del cristiano es importante confesar sus pecados arrepentirse pero luego del arrepentimiento de ser enseñado instruido adoctrinado ver lo que la iglesia enseña lo que la Biblia dice luego va a cara a las águas y ese es un paso de ahí que Mari y esposo confiamos que el próximo bautismo ustedes estén aquí no es nada de profecía sino que no queremos que ustedes estén en la grada sino que ustedes bajen al terreno y sean parte y también el EMI y los demás y el Mellos y donde está el Esposo que sean parte que sepan que cuando Cristo venga por su iglesia ustedes son parte de la iglesia ustedes son parte que nada efímero que nada de este mundo impida obedecer a Dios en su precepto y su palabra pero una cuarta y última razón porque bautizarnos es que Dios espera de aquel de aquel de aquel que cree diga ya yo creí yo necesito ser bautizado es el anhelo como le dijo mira que hay agua que impide que yo sea bautizado bueno en estos momentos no impide nada por eso vamos a bajar luego de esta oración luego si mi amada antes tienes una lectura porque realmente amado hermano lo que queremos es obedecer a Dios miren por encima de todo y quisimos serlo temprano porque quizás es feriado usted tiene otra cosa que hacer para que después uno diga pero el pastor me quita todo a feriado no ya antes de las nueve quizás usted va a estar en su casa para que prosiga con su día porque la Biblia lo que hace es añadir bendición a nuestra vida la Biblia no nos quita la vida cristiana nunca resta siempre suma siempre suma y lo bueno del caso es que la bendición de Jehová es la que y nunca nunca añadir ni añadirá tristeza así que las hermanas el domingo darán su testimonio como llegaron el Señor porque queremos ser prudentes quizás el agua va a estar un poquito así desafiante para una de las dos desafiante y el sol está escuchamos la lectura luego bajamos para las aguas del sol dice la palabra del Señor y leemos su nombre en Mateo capítulo 28 donde nos habla sobre que Jesús había resucitado y entonces luego comisiona a sus discípulos dice la palabra del Señor pasado el día de reposo al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos más el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo vení vete al lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis he aquí o es dicho entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ella acercando se abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús le dijo no temáis y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán mientras ella iban he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos ha habido consejo y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormido y si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y lo pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como le había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y fueron y le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y y acept discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas las cosas que hoy he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén amén vamos a orar y creo que entonamos el himno ahí y luego pasamos allá Padre queremos darte las gracias y poner en tus manos a estas hermanas que públicamente están dando testimonio de que tú eres su Señor tú eres su Salvador gracias por este privilegio de obedecer tu palabra Dios reconocer que tú eres nuestro Padre y nuestro Salvador por Cristo Jesús Señor Amén lo que somos bautizados adelante en las aguas de la suerte acerquémonos un poquito tu merido fue Jesús mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz y levantose de la tumba sus cadenas quebrantó y triunfante y glorioso a los dientes a los dientes que la mano está tibia hoy comienzo yo me ven el cielo me ha salvado y en tu amor me gozaré me bautizo en testimonio y a Jesús siguiendo estoy desde ahora y para el mundo y el pecado muerto soy yo que estoy crucificado como mazo de negras ya que estoy resucitado tanta vida he de llevar con las aguas del bautismo mi señal de salvación y yo quiero consagrarle al que habrá mi religión aleluya 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 confiesa tu creer que jesucristo es el señor y salvador de tu vida si confiesa tu que tu vida a partir desde que creiste esta sentado en el trono del cielo si doris tu confiesa que el señor vino murió resucitó y que viene por su iglesia pues confiando en esa declaración nosotros te bautizamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz levantóse de la tumba sus cadenas quebrantó y triunfante y victorioso a los cielos ascendió gloria a Dios dania confiesa tu creer en el señor jesucristo como tu señor y salvador dania confiesa tu que a partir del momento en que creiste has sido salva confiesa tu que cristo vino murió resucitó ascendió a los cielos y que viene por su iglesia pues confiando en esa confesión nosotros te bautizamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en las aguas del bautismo hoy con eso yo mi fe jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré me bautizo en testimonio que a Jesús de quien lo estoy desde ahora hay malas y el pecado muerto soy yo que estoy crucificado como mazo de pecar ya que estoy resucitado santa vida he de llevar son las aguas del abismo mi señal de salvación y yo quiero consagrarme al que abró mi redención aleluya aleluya gloria a Jesús alabado gracias hermano Padre gracias Señor tu iglesia está contenta gracias Padre porque dos almas señoras han venido a las aguas del abismo confesando que es real y efectivamente tu les has perdonado sus pecados confesando que servirán a ti Señor que servirán una vida de justicia que tu santo escritura siga protegiéndola y quitando todas piedras de tus pies que puedan haber en tu casa aleluya gracias Señor por estar bonita y bendita acción Padre por nosotros cumplir Señor con tu mandato sumergidos en el agua sumergidos para decirle al mundo estoy muerta al pecado y salir de las aguas para también testificarle al mundo que están vivas vivas para ti gracias bendita tu familia en gran manera sí Señor en el nombre de Jesús amén amados hermanos el gozo de poder obedecer la palabra de Dios como como las hermanas el domingo escucharemos su testimonio en la mañana inmediatamente tomarán las cenas del Señor y que gozo es poder ahora saber de que Cristo sigue siendo el amo y Señor y su testimonio es que Cristo es quien vive y a partir de ahora ellas siguen viviendo para mí y usted que todavía no ha conocido al Señor usted que todavía ha escuchado y sigue escuchando mire esto es un testimonio lindo esto es hermoso esto es glorioso obedecer a Dios antes de nosotros amén entonces tenemos ese himno hermano Antonio lo que somos bautizados yo vivía en el pecado yo vivía en el pecado y doctrina del error me guiaban engañado a una muerte de terror soy salvado del abismo con Jesús al cielo voy y confieso por bautismo que del mundo ya no soy y confieso por bautismo que del mundo ya no soy tuve el corazón muy triste fue pendado a buscar pero a mí Señor dijiste hoy descanso yo te daré de la sangre que me salva y en paz me guardará el Espíritu me enseña y me santificará el Espíritu me enseña y me santificará ante muerte en el pecado ya he muerto con Jesús y del mundo separado yo me juro por la cruz en el agua sumergido el testimonio todo que en Cristo he creído y por él ya salvo soy que en Cristo he creído y por él ya salvo soy amén amén amados hermanos damos gracias gloria y majestad a nuestro Padre por el privilegio de estar donde él quiere que esté y de obedecer su palabra Padre muchas gracias Señor gracias por tu misericordia aleluya gracias por tu fidelidad honramos bendecimos exaltamos y damos honor a ti porque tú has sido y sigues siendo el Dios bueno misericordioso bondadoso Señor gracias porque tu palabra nos domina gracias porque es tu palabra la que nos guía gracias porque es tu palabra la que nos ayuda a verte a ti como amo y Señor de nuestras vidas mi hermana Dania mi hermana Dores síguen en tus manos Señor ellas te necesitan guíale fortalece ayúdale Señor Padre aquellos hermanos que pronto serán bautizados también te suplicamos que tú le ayudes a poder proseguir a la meta que tú nos hayas muchas gracias amén cuán grande justo bueno y misericordioso a ti la gloria el honor la alabanza la majestad el imperio y el poder gracias porque tu iglesia vive Señor porque tú vives Señor gracias porque tú eres el que sostiene a tu iglesia gracias Señor oh Padre de una manera especial queremos agradecerte cada hermano que nos diste el privilegio de ser testigo escular de ver la realización de este mausurio muchas gracias ahora Padre vamos a nuestros hogares y lo hacemos oh Dios confiando en que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden muchas gracias por Cristo Señor Amén 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 Vamos hermanos recordarle que el domingo a las nueve de la mañana estas hermanas darán su testimonio y luego participaremos de la cena del Señor Amén bendiciones Amén